Buen día, acá estamos revisando lo de las bordadoras marca Maya, acá tenemos bordadora de una cabeza de dos cabezotes pero este video no lo hago para eso, las personas me llaman muy frecuente y siempre la pregunta que más me hacen es la siguiente y los repuestos, mantenemos muy preocupados por eso cuando yo viajé a la China, me di cuenta de algo y ese algo es lo siguiente cada que pensamos en la compra de una bordadora de cualquier aparato, lo que pensamos nosotros es ¿Quién me responde? Los repuestos, pero la pregunta más y más son los repuestos entonces decidí hacer este video para eso cada que compramos una máquina, lo que tenemos que mirar es la asesoría y los repuestos pero para mí el negocio más malito son los repuestos cuando yo viajé a la China, lo que me di cuenta es de algo que cuando compramos una máquina, las máquinas son muy buenas los malos somos nosotros que vamos a la China y pedimos que nos pongan otras cosas puede ser repuestos, puede ser en cuestión de lámina, puede ser en cuestión de software puede ser en cuestión de producto que nos quiten varias cosas no, no nos pongan esto, quiten lo que no los necesitamos pero cuando nos venden una máquina, esa máquina es hecha por unos ingenieros hecha por una empresa, hecha con una planeación en ese momento lo que vengo a hablarle es de los repuestos esta vitrina que tengo acá sirve de lujo, sirve como exhibición porque la verdad los repuestos no se venden, pero hay que tenerlos les explico, empecemos con esto tenemos barras de bordadora aquí es donde va la aguja y donde van unos soporticos que es lo que conecta al reciprocador y baja, acá tenemos barras y tenemos más guardadas como les digo, esto me sirve de vitrina y no se vende ojo con algo estas barras no es solamente para las bordadoras marca malla no es que malla se dedique a hacer esto, no estas barras le sirven a varias bordadoras, a varias referencias solamente es mirar el calibre, el calibre y mirar el largor o sea, gruesor y largor hablamos del reciprocador el reciprocador es este, este viene completo y acá es, esto no va acá esto va acá y acá es, este reciprocador es el que baja y jala entonces, tenemos barra, reciprocador, este reciprocador es, viene completo este reciprocador viene completo porque acá tenemos una bolsada de reciprocadores solitos acá está este reciprocador debe ser en plástico, ¿para qué? para que no dañe de pronto la máquina hay máquinas que lo traen en hierro, pero va a dañar más la máquina entonces acá tenemos reciprocadores no se venden ¿por qué? esto si es por asesoría se le enseña a la persona a cómo manejar su máquina y que no vaya a reventar un reciprocador de estos puede estar al costo de 70 mil, 80 mil pesos en dólares más o menos por ahí unos 15, 17 dólares o sea que ya pueden ver cómo la inversión acá tenemos el gancho este gancho en otras partes le dicen cangrejo en el Perú le dicen cangrejo este gancho debe ser para bordadora no es que de una máquina plana o una recta como le dicen en otras partes, no y acá este alrededor de 220 mil pesos o sea unos 70 dólares ahí pueden ver la inversión planchuelas las planchuelas vienen para gorra y vienen para plano la de gorra viene más elevada acá tenemos bielas tenemos pilas las bordadoras tienen pilas nuestro programa de malla el programa de malla para hacer los ponchados también lo tenemos correas que no se han vendido ahí están para la venta también tenemos el pisalienzo ¿sí? mucho cuidado con el pisalienzo que el pisalienzo tiene memoria hay personas que le da miedo cogerlas con un alicate con una pinza y dale forma esto tiene memoria no es que porque se les dobló esto y lo otro que se les dañe no esto lo pueden coger con un alicate y tiene memoria acá tenemos correa esta correa nos sobró de un mantenimiento que le hicimos a otra máquina no a malla y esta correa tiene o diente redondo o diente cuadrado por el anchor de la correa no nos preocupemos que esto el alma o lo que tiene por dentro es acero y nosotros le ponemos un bisturí o le ponemos una cuchilla rajamos acá y jalamos y ya se va derecha entonces esta correa muestra a ver que más tenemos por acá tenemos las agujas tenemos todo lo que tiene que ver ya con con resortes también para las agujas resorticos que ya van internamente si este que es el tirahilo este viene de varias formas si este tirahilo lo que más se daña es esta partecita de acá pero que de pronto choquemos la máquina acá tenemos por donde pasa esto va a todo el frente de las agujas pero un momentico que estoy como enredado con esto lo vamos a poner por acá para seguir enseñando todo lo que es repuestos para máquinas de bordados lo que más se pide a la china lo que más yo pido allá y esto es japonés son estos ganchos bueno acá seguimos con esto esto va a todo el frente en el cabezote por acá es donde entra el recogedor de hilo entra el recogedor de hilo y sale por acá el que corta es abajo que las cuchillas también las vendemos recogedor de hilo motores de estos tenemos motores y vienen varios motores no se venden todos estos repuestos acá es que no se vendan para las bordadoras quiere decir el buen uso y tenemos todo esto frenos por acá tenemos un frenito para que haga menos ruido la máquina esto va en el reciclo creador tarjetas acá tenemos tarjetas cada bordadora dependiendo del tablero tiene sus tarjetas eso si es dependiendo del tablero y lo que más yo digo con todos estos repuestos acá tenemos buenas cajitas de esto de esto es para volver los hilos en Panamá ahorita que vi en Panamá no utilizan esto sino que utilizan toda la boina de hilo pero sale un poco costoso si acá tenemos esto y también tenemos nuestras cajatoinas que esto si lo utilizamos bastante son las cajatoinas que es donde va el carretel de hilo todo esto todo esto que tenemos acá es para decirles a ustedes que después de que usted haga un buen mantenimiento de que usted a todo momento esté con su máquina que se vio a la muchas veces cuando van a hacerle un mantenimiento cogemos y le echamos barzola a todas las piezas no utilice barzola utilice lubricante y hace dos cosas a la vez lubrica y limpia y también quita como esas partes de pronto que vaya a estar robozo o así entonces sopletear y limpiar con lubricante es lo que más aconsejo yo y hoy ya sigue nuestra vitrina en estos momentos también de adorno y para guardar hilos este era un video que tenía yo hace días con deseos de hacerlo por lo mismo porque muchas veces nosotros nos enfocamos al comprar una máquina es y venden los repuestos y tienen los repuestos después de que sea una buena máquina nos va a pedir por allá durante mucho tiempo repuestos pero los repuestos nos sirven también de otras máquinas bordadoras para que no sean como que entremos en el juego con una persona no es que yo soy el único creyente de repuestos no potriciómetros reciprocadores son muy compatibles de unas máquinas a otras máquinas este video fue para eso que estén muy bien este video fue video de repuestos que estén muy bien y por favor suscríbanse ahí al canal